Chicos y chicas vestidos para triunfar Con mucho glamour La nueva generación Fashion Ultraviolencia Ultraviolencia Destrucción masiva Todo por la audiencia Que siga entretenida Ultraviolencia En mi limusina Tengo una feriña Y un bidón de gasolina Come on girls Let's get out Let's get out Let's get out Let's get out Ultraviolencia Destrucción masiva Todo por la audiencia Que siga entretenida Ultraviolencia Ultraviolencia Misteria colectiva Perdiosa línea la reina El travesti suicida En tu kamikaze En tu kamikaze Hoy me konere tu maquillaje Me konvertiren Tu kamikaze Tu maquillaje Kamikaze 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 En tu kamikaze Hoy me konere tu maquillaje Me konvertiren tu kamikaze Hoy me konere tu maquillaje 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 En tu kamikaze Come on girls, let's get out, get out Come on girls, ultraviolencia